En el capítulo 12 de la séptima temporada de Boku no Hero, después de una larga espera, Deku finalmente llegó al caótico ataúd del cielo, entonces el próximo capítulo del anime debe presentar la tan esperada nueva batalla entre los discípulos de All for One y All Might, y por eso los fanáticos están súper ansiosos esperando el estreno del capítulo 13 de la séptima temporada. Pero para Tristeza de los Fanáticos, la séptima temporada del anime que venía manteniendo un cronograma de lanzamiento semanal constante, se enfrentará a un retraso en el lanzamiento de uno de sus nuevos capítulos, por tercera vez desde principios de julio. Anteriormente la transmisión del capítulo 10 de la séptima temporada se transfiriera del 6 al 13 de julio, la transmisión del capítulo 12 se transfiriera del 27 de julio al 3 de agosto, y se anunció recientemente que la transmisión del capítulo 13 se transfiriera del 10 al 17 de agosto, debido a la cobertura de los Juegos Olímpicos que las cadenas de televisión japonesas están realizando. El capítulo 13 de la séptima temporada del anime debe adaptar los capítulos 367 a 369 o 370 del manga y mostrar al discípulo de All for One, Shigaraki, y al discípulo de All Might, Deku, enfrentándose nuevamente en una batalla que promete ser la más intensa entre ellos hasta ahora. Con los daños causados por Shigaraki enfureciendo a Deku, quien está listo para liberar todo su poder y usar todas las herramientas en su arsenal para derrotar a Shigaraki de una vez por todas. Y a pesar de estar listada con un total de 21 capítulos, una cantidad un poco inferior a de las temporadas anteriores. Debido a estos retrasos, el último capítulo de la séptima temporada de Boku no Hero probablemente se lanzará solo el 12 de octubre, cuando la mayoría de los animes de la temporada de otoño, incluyendo títulos populares como Bleach y Blue Lock, ya habrán comenzado su transmisión. Y si te gusta nuestro canal, conviértete en miembro, porque así además de ayudarnos mucho, también tendrás acceso a varios beneficios exclusivos, como por ejemplo tener acceso a los nuevos videos del canal con hasta 7 días de anticipación.